Funcionarios del Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez de Tuluá están invitando a la comunidad para que se integren en todos los programas que ofrece esta casa de salud. Recordemos que lo que busca este hospital es llegar a cada rincón del corazón del valle con sus servicios. Con todos los programas de promoción y prevención como son vacunación de lunes a viernes para niños en edades de 0 a 5 años, niñas en edad fértil desde los 10 años en adelante hasta los 49 años. Nosotros contamos con el servicio de crecimiento y desarrollo totalmente gratis para niños de 0 a 9 años y de allí pasamos al programa de alteración al joven que va desde los 10 a los 29 años. Todos los programas de PIP funcionan todos los días, pueden acercarse en cualquier momento, no tienen ningún costo para toda la red subsidiada del área de Tuluá y de corregimientos. Recuerden que contamos también con 18 centros de salud a los cuales pueden asistir y exactamente encuentran los mismos programas y pueden acceder con más facilidad. Es importante que la comunidad tulueña aproveche estos espacios que se abren de forma gratuita. La citología también es totalmente gratuita, requiere algunos requisitos mínimos, pero pues está abierto para todas las personas de lunes a viernes, no hay necesidad de cita, pueden venir e inmediatamente se le toma. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad que se acerquen a visitar nuestro hospital y todos los centros de salud, les estamos ofrendiendo todos los programas de promoción y prevención sin ningún costo, la atención es de forma inmediata o en menos de 24 horas obtendrán su cita.